Hola a todos de este nuevo video aquí en el canal y esta vez es de Halo de Megaconstrux Espero les guste este video, suscríbanse al canal y regálenme un like para que comas videos así Muy bien pues como pueden ver tenemos acá este set que es el paquete de armadura espartana número 2 Y esto es para customizar tu propio espartan, aquí podemos ver que hay un espartan de color amarillo, otro de color blanco Y la verdad están muy padres, esto lo vamos a revisar, aquí traen sus dos cajitas donde están las armaduras Así que pues vamos a comenzar, vamos a ver primero este de color amarillo Aquí pueden ver que tiene esta cajita para guardar todos los accesorios que trae este set Así que pues vamos a revisarlo, yo aquí tengo guardado algunos Muy bien vamos a sacarlo de la cajita, la cajita pues como pueden ver se abre y ahí puedes guardar todos los accesorios Muy bien aquí podemos ver que trae dos cascos, ahí está miren son dos cascos extras aparte del que trae son tres cascos en total Los que trae el espartan de color amarillo, ahí está y son cascos muy padres miren ahí está Son cascos muy bonitos, aquí está de perfil los pueden ver La verdad está muy bonito todo lo que trae, trae hombreras, trae dos pares de hombreras Aquí está dos pares de hombreras igual trae, son de diferente estilo, diferente modelo Y trae una armadura, una pechera, aquí está miren esta es una de ellas que trae como una Un detallito negro aquí enfrente y eso es lo que trae esta armadura La verdad están muy bonitas todas las armaduras que trae este tipo de set, miren acá está Y esta trae otra armadura igual, otra armadura, o sea son como tres juegos de armadura lo que trae la figura más la que trae puesta Y eso es lo que lo hace interesante este tipo de set, miren aquí está igual Y pues la verdad son armaduras y son sets que están muy bien, están muy bien hechos, están muy bonitos Aquí está el Spartan, podemos ver que tiene un casco igual y este tiene un visor de color azul Y realmente toda la armadura no tiene ningún tipo de detalle, pero está muy bonito el color que tiene Y esta figura viene con un arma, muy bien aquí está, aquí la tengo yo ya posada para que ustedes la puedan ver bien igual Y vamos a pasar con la siguiente que es el Spartan del color blanco o es un Spartan del Ártico Muy bien igual este tiene como, miren si se pueden dar cuenta tiene como detallitos negros Está como que la pintura un poco difuminada, bueno no difuminada sino que agregada ahí unas piedritas Más o menos se podría ver como piedritas o como puntitos negros Muy bien este trae una pistola, dos pistolas que digan, miren pueden ver que tiene dos pistolas aquí Y un visor de color azul pero un color azul diferente, un color azul más fuerte Ahí está, ahora pues ya pudimos ver primero la figura del Ártico Muy bien aquí están todos los accesorios, aquí pueden ver que viene la cajita igualmente Es la misma pintura que el Spartan es la misma pintura que se utilizó para hacer la caja Aquí está y este igual trae dos cascos extras Y yo digo que son los mismos modelos solamente que pues de otro color obviamente aquí está Se ven muy padres la verdad aquí lo pueden ver son dos, son dos Dos cascos, muy bien y aquí está la armadura, a ver debería de ver, ahí está miren Es la misma que esta que trae el puntito negro, este detallito negro Y la verdad lo hace ver muy bien Aquí está esta Y pues la verdad estos sets no son muy caros, este cuesta alrededor de 170 pesos 150 dependiendo de donde lo compren Aquí está Y la verdad está muy bonito, es lo mismo solamente cambia el color Y son sets que a mi la verdad me gustan mucho Y pues se los recomiendo igual si ustedes lo quieren comprar y todo Y pues aquí está Para que ustedes se animen y si quieren coleccionar este tipo de cosas igual para que lo vean Y pues espero les guste, les haya gustado este video Hasta aquí lo dejamos Y pues nos vemos hasta el próximo video No olvides regalarme un like, suscribirte al canal si aún no te has hecho Para seguir viendo más videos así Muy bien así que pues nos vemos hasta la próxima Chao, bye, adiós